Para el señor Rufino Solano Para el señor Rufino Solano Para el señor Rufino Solano A sabidoku nuku, a shakubiku, ta shakubiyo, shabaku A sabidoku nuku, a shakubiku nuku, a shakubiku nuku, a shakubiku nuku, a shakubiku, ta shakubiku A sabidoku nuku, a shakubiku, ta shakubiku Juanora, compa, Raúl Torre De la latrida, Coicoyán La vikendo yo, chico, ni vikendo yo, ya saco ni yo, ya saco ni yo, ya saco Aza, Bindo, Punduku, Takibishaku, Y Takibishaku, Sarayú Aza, Bindo, Punduku, Takibishaku, Y Takibishaku, Sarayú Aza, Bindo, Punduku, Takibishaku, Y Takibishaku, Sarayú Aza, Izantafide,인이 sustentado Aza, Izantafide,ugglevia, Guitishaku, Sarayú Gracias por ver el video.